Primero de octubre, Claudia Sherman toma posesión. ¿Cómo le va a ver a Claudia, cómo le va a la doctora Sherman y cómo le va a ir a México? Bueno, acabamos de decir que es mes de llanto y no lo dije por eso, pero dijimos que este mes era de revueltas, del ya basta, de todo lo que hemos aquí dicho hoy, lo de la reforma judicial. Bueno, va a ser una toma de posición un poco deslucida a lo que nosotros a lo mejor esperábamos ver. Va a ser un preludio. Acuérdense que les dije como se ponga septiembre se va a poner el año que viene y ahorita nos metieron la reforma, están las manifestaciones, está el ambiente muy, muy tenso. Entonces eso quiere decir que para septiembre agarrémosnos porque ya digamos que le dieron un latigazo a nuestras leyes, a nuestra constitución. Entonces vienen otros dos, cómo lo puedo decir, dos azotes más fuertes, no en este año, sino en el que viene. Y entonces vamos a tener un preámbulo de que nos va a dejar ver entre líneas lo que se va a hacer, no lo que se pretende o lo que querramos que suceda, sino lo que ya está dicho que se va a hacer. Entonces algunos se podrán indignar con esta situación, con esta actitud, pero pues ya está donde está y solamente nos queda pues escuchar y percibir esto. Entonces sí, es un cierre de año muy, muy difícil. Es un cierre. Le puedo subir un poco a mi volumen, a mi micrófono, por favor. Es un año de un cierre muy. Un cierre muy complicado en cuanto a economía totalmente, en cuanto a situaciones financieras, muy, muy difícil porque ahora la siguiente situación viene para todo eso. Y eso puede ser diciembre, enero y febrero del año que viene. Estás diciendo que Kamala Harris es una cosa y Donald Trump es otra. ¿Qué es Kamala Harris y qué es Trump? Bueno, ella trae la letra K y está muy precisamente ahorita con el eclipse de la luna. Trae fuerza lunar y trae agua y el agua está con todo también. Él trae fuerza solar y trae fuego. Las explosiones están con todo también. Entonces aquí los elementos nos van a decir los elementos y los colores. Entonces él está con colores de fuego. Ella está con colores de agua. Los elementos y los colores nos van a decir cómo se va a definir esa situación. Entonces lo que prevalezca más el fuego o el agua en este tiempo de octubre va a ser determinante para darnos una idea de lo que puede suceder. Entonces sigo recomendando tener en California ahorita el incendio que están viviendo. Está terrible, está horrible. Entonces sigan teniendo precaución porque el fuego no para. Entonces esos elementos nos van a dictaminar qué es lo que puede suceder con ellos y con Estados Unidos, que se sigue moviendo y que a nosotros.